A todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí un lunes más. No es un lunes más porque hoy tenemos asuntos que son muy importantes para la ciudad y que llegan a esta Junta de Gobierno local de manera firme y de manera clara porque la determinación de este equipo de gobierno es realizar estas dos obras que son dos obras importantes de una manera determinante ya por fin después de muchísimos años de paralización. Esa es en concreto la adjudicación de las obras de adecuación del entorno del Arco del Torreón. Hoy se han adjudicado a la empresa Parros Obras SLU por un importe de 549.618 euros. Este importante proyecto, como saben, la redacción del proyecto sufrió alguna modificación porque así lo exigía la propia obra. Ahora se van a restaurar los restos originales de ese arco, también las cuevas y los fragmentos del foso defensivo y muros descubiertos para que puedan ser visitables, evitando más aún el deterioro a los que los antiguos concejales, a los que los antiguos equipos de gobierno de este Ayuntamiento del Partido Popular los han denostado durante casi 13 años que han estado cerrados nuestro Arco del Torreón. Esta actuación abarca una superficie total de 3.500 metros cuadrados en la que se incluirán, lo ven ahí más abajo, 51 plazas de aparcamiento, 4 de ellas serán para personas con movilidad reducida y también teniendo especial cuidado y especial atención a que estamos al lado de un centro de salud que también tendrá un tratamiento esas plazas para los profesionales que están en ese centro de salud. Para nosotros es muy importante los restos arqueológicos, el cuidado y la protección de nuestro patrimonio. Se podrá acceder a las galerías creando una escalera de acceso y con una infraestructura necesaria de iluminación y ventilación. Se consolidarán y se balizarán los restos del muro y el foso descubierto y se cubrirán con chapa de acero y cristal que protejan esos restos pero que a la vez los hagan visibles. En el cuidado de estos restos patrimoniales también es importante los paneles informativos que faciliten la comprensión para todos los vecinos y vecinas pero también para los turistas que nos visiten de esos restos y que aporten esa valoración histórica que la tienen. Se iluminará de manera importante y cuidadosa lo que es el arco y se llevarán a cabo diferentes infraestructuras necesarias de agua, de saneamiento, de riego y distribución eléctrica. Será también una acción que quede para el futuro dentro de la conmemoración del sexto centenario de Ciudad Real ya que estos restos del muro así como el foso paralelo pudieron pertenecer a uno de los edificios del Alcazar Real que fueron visitados por Juan II en numerosas ocasiones. Por tanto, se adjudica así la obra de adecuación del arco del Torreón y saben como siempre que la empresa tiene un mes para presentar la documentación que se le exige. Después ya se empezará a trabajar. No es una obra corta, como saben, el periodo de ejecución es largo pero tendremos nuestro arco del Torreón visitable, recuperado, valorado históricamente y patrimonialmente y creo que es un triunfo de los vecinos y las vecinas de Ciudad Real que podamos todos disfrutarlo. Hoy también se ha aprobado en Junta de Gobierno Local otra obra importante que es la peatronización de las calles Toledo y Calatrava. Se ha adjudicado a la empresa Pro y Mancha Ingeniería y Construcción por un importe de 735.969 euros de los cuales 480.000 estarán financiados por la Diputación de Ciudad Real. Esta obra de peatronización de la calle Toledo y Calatrava que también incluye lo que es la calle Feria y Caballeros una parte de la calle Feria y Caballeros se actuará en total de 450 metros lineales y el objetivo es reconvertir ese eje viario en una plataforma única accesible desde el Palacio de la Diputación hasta ese entronque con la calle Calatrava y con la calle Feria valorar los espacios poniendo en valor los espacios singulares que tenemos en esa calle como es el Museo Elisa Cendrero, edificios emblemáticos también potenciando la vegetación y la accesibilidad con esa plataforma única. Habrá también puntos de cruce para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad visual desde acerado hasta acerado, perdonar, desde pared a pared que es muy importante para personas con discapacidad visual que tengan esa referencia de pared a pared a la hora de poder cruzar y atravesar ese eje que como digo será de prioridad peatonal. Se renovará también la red de abastecimiento existente en todo el ámbito de actuación de estas calles y el colector de saneamiento que está situado en la calle Calatrava con esquina Feria. Se eliminarán las dos paradas de autobús actuales que hay en la calle Feria y en la calle Calatrava para crear una nueva dársena elevada y accesible. Es dentro también de la forma de hacer proyectos de tanto la concejalía de urbanismo como el área de movilidad que sea una dársena elevada, accesible porque también las paradas de autobús lo exigen así y es necesario. También se actuará sobre la jardinería, sobre la red de riego, un nuevo diseño que sea más atrayente también en el mobiliario urbano y se reubicarán los bancos que están existentes, también es importante aunque parece una cosa menor, en la Plaza de la Merced para dotar de permeabilidad peatonal a esa zona porque ahora mismo los bancos se hacen de una frontera natural para poder pasar a la Plaza de la Merced y continuar por el pasaje y se van a reubicar también esos espacios. Continuando con la Junta de Gobierno Local, se han aprobado dos expedientes importantes dentro de la Estrategia DUSI. El primero de ellos es el expediente de contratación para la ejecución de las obras y mantenimiento de lo que se conoce como el Jardín Vertical que se instalará en la fachada del Ayuntamiento. Tienen ahí la foto dentro de la Estrategia DUSI, como hemos dicho, cofinanciada por los fondos FEDER del Europeo de Desarrollo Regional. Como saben, este proyecto, el presupuesto base de licitación es de 100.000 euros con el IVA ya incluido y el plazo de ejecución es de un mes. Se aprueban hoy los pliegos, comenzará la licitación. Como saben, esta obra se tendrá que ejecutar en primavera por la plantación de esa vegetación que es la adecuada. Y es una siguiente fase dentro de esta línea de estrategia de eficiencia energética. Los cerramientos ya están hechos de todo el edificio de la casa consistorial. Y la envolvente térmica y el aislamiento de ese espacio va a conseguir la reducción del consumo energético y también reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Dentro de la Estrategia DUSI también se ha aprobado, pero ya en materia de administración electrónica, el expediente de contratación para un contrato mixto de suministro de software de gestión que permita la impresión centralizada mediante identificación de usuario. ¿Qué quiere decir? Actualmente en el ayuntamiento, diferentes servicios municipales y diferentes edificios, hay impresoras, hay 55 dispositivos multifunción actualmente en el ayuntamiento en conjunto, cuando habla de ayuntamientos de todos los servicios, y 120 impresoras locales. No se lleva un control exhaustivo del número de copias, del volumen de copias que realiza cada persona dentro de su servicio. Y lo que se quiere es la compra de un software específico para la impresión centralizada, que cada usuario tenga un pin propio para que vaya a esa impresora y pueda sacar las copias. Lo que se quiere también es reducir el volumen de copias que se realizan en el ayuntamiento, consiguiendo confidencialidad, por un lado, disculpad, pero también reducción, porque es importante hacer una gestión de los residuos lo mejor posible e intentar ir reduciendo ese volumen de copias que se hace en el ayuntamiento, porque es posible con la administración electrónica y haciendo los procedimientos de una manera mucho más racional, se puede conseguir esa eliminación de tantas copias que se realizan actualmente. El presupuesto base de licitación de este software es de 57.300 euros con el IVA ya incluido y la duración del contrato será durante cuatro años. También dentro de este contrato, por un lado va el software, pero por otro lado también va el hardware, las propias máquinas, y ese contrato de licitación en total con el software y las máquinas será de 246.108 euros con el IVA ya incluido. Una parte estará financiada por EDUSI, que es la parte del software, y la parte del mantenimiento del hardware ya la financiará el propio ayuntamiento. Continuando con la Junta de Gobierno local, pero ya en otro orden de asuntos de diferentes concejalías, hoy se ha aprobado el expediente de contratación muy importante para la prestación del servicio de comida a domicilio en Ciudad Real y sus anejos, tanto la Poblachuela, Valverde y las casas. El presupuesto base de licitación es de 243.515 euros y la duración del contrato será de 17 meses. Como saben, la anterior empresa presentó esa renuncia, se hizo un contrato menor hasta que se resuelva esta adjudicación que ninguna persona pase ningún día sin este servicio y en cuanto se adjudique se resolverá ese contrato menor y habrá una estabilidad en el servicio. También se ha aprobado la adjudicación del suministro de una ambulancia para la agrupación de voluntarios de protección civil. Se ha adjudicado a la empresa Transforma 21 SL por un importe de 67.760 euros. Y agradecer siempre en este punto la labor voluntaria de todos los voluntarios, nunca mejor dicho, de protección civil que hacen servicio para toda la ciudad en cualquier evento, cualquier actividad que se organiza en la ciudad. Se ha adjudicado también la realización de las obras de ampliación del cementerio municipal, nichos y columbarios, a la empresa Barahona Obras y Servicios por un importe de 26.465 euros. Por otro lado, desde la Concejalía de Igualdad se ha aprobado la adjudicación para la realización del tercer plan de igualdad entre hombres y mujeres en Ciudad Real a Formación Integral y Servicios Profesionales a la empresa FISE por un importe de 6.382 euros. Este plan recogerá las principales líneas de actuación de las políticas municipales que se llevarán a cabo en materia de igualdad para el periodo 2020-2024. Y por último, para terminar, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la solicitud que ha hecho el Ayuntamiento dentro de la convocatoria de subvenciones a municipios de la Diputación de Ciudad Real para la organización de eventos o actividades culturales, deportivas y de juventud durante el año 2020. Le corresponde al Ayuntamiento un importe de 15.000 euros que podrá destinar, como hemos dicho, a cualquier actividad dentro de las áreas de cultura, deportes y juventud. Hemos solicitado esa subvención a Diputación y hoy se ha aprobado un Junta de Gobierno local. Si tenéis alguna duda de este, de cualquier otro tema, pues a vuestros. ¿Cuál es la ejecución de las dos obras? ¿Diez meses Torreón? Diez meses Torreón y la peatralización también es más. ¿Doce? Creo que eran diez así. Nos iremos casi al año de ejecución de las dos obras. Son dos obras muy importantes. Las obras de peatralización de las calles Toledo y Calatrava es una obra que se trabajará coordinadamente del servicio de movilidad por el tráfico que allí soporta, por los vecinos, por los comerciantes, por los autobuses, por cualquier actividad cultural. Que sepan y que la gente esté tranquila que se está haciendo un trabajo coordinado por esas áreas porque es una obra en el centro de la ciudad y que, como toda obra de mejora, generará molestias, pero es una cosa totalmente que va a beneficiar a todos los vecinos y vecinas. ¿La contratación del servicio de comida de domicilio se ha...? Hoy se han aprobado los pliegos. Seguimos con el contrato menor, que el servicio se está gestionando por un contrato menor, pero hoy se han aprobado los pliegos para hacer esa licitación de manera más estable. Y según marca la ley, claro. ¿Las obras, bueno, se han comenzado ya? Hoy se han adjudicado, la empresa tiene un mes para poder organizarse, presentar documentación y comenzar las obras. Pues en un mes esperemos que empecemos a ver movimiento. Ocho meses. Ocho meses peatonalización y nueve. Y diez el arco. ¿Sí? Pues yo me invito...